Música Música Y ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero hoy llegó un hombre que con un meso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por eso fue que Juana Peña lloró Y dice que los años como la nieve fueron pasando Y ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay Juana Peña ahora me llora Ahora me llora, ahora no te quiero yo Y era bonita pero embutera Juana Peña ahora me llora Juana Peña ahora me llora Que me prendió a Belinda, me prendió a Belona Juana Peña ahora me llora Ahora, ahora la llaman traidora Juana Peña ahora me llora Y ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero hoy llegó un hombre que con un meso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por eso fue que Juana Peña Y por eso fue que Juana Peña lloró Y dice que los años como la nieve fueron pasando Y ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay Juana Peña ahora me llora Ay Juana Peña ahora me llora Ay Juana Peña ahora me llora Y era bonita pero embutera Juana Peña ahora me llora Que me prendió a Belinda, me prendió a Belona Juana Peña ahora me llora Ahora, ahora la llaman traidora Juana Peña ahora me llora Que me prendió a Belita, me prendió a Belona Juana Peña ahora me llora Juana Peña ahora me llora Que no me llores, no me llores, no me llores más Juana Peña ahora me llora Ahora, ahora la llaman traidora Ven, 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 guanapeña Yo me prendí a Belita, me prendí a Belona Ae, ae, ae Ven, 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 guanapeña Que no me llores, no me llores, no me llores más Yo me prendí a Belita, me prendí a Belona Ven, 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 guanapeña Que no me llores, no me llores, no me llores más Guanapeña, ahora me llores